hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon ball z budokai 3 modo historia hoy vamos a jugar la historia de tensión y ya con esto nos queda la de goku la principal normalmente siempre hacía antes la de goku pero ahora vamos a hacer la de tensión porque la de goku es una de las más largas y hay bastantes cosas que os van a gustar vale con lo cual he decidido hacer antes la de tensión y todo eso no sé en qué orden la vais a recibir en youtube vale pero completó estas historias y luego ya iremos a la de goku y todo eso quito la introducción porque ya lo habréis visto vale con lo cual cuánto tiempo ya con lo cual lo único que hay que hacer nos vimos por últimas del torneo mundial he oído que camisama nos va a entrenar tampoco raro aquí tensión mira chaotzu cañón de ráfaga aquí bueno pues ya tenemos algo ya tenemos algo con este hombre no empezamos desde cero la historia de tensión va a ser muy cortita es decir no creo que sea muy larga atacarme mientras no consigas darme camisama no puede entrenar te empieza pero si no he hecho nada pues si no he hecho nada vale o me encontrar el avance con tensión sería había algo pero no sé mejor era un punto de batalla y las cosas con donde más se encuentran son con goku con gohan directamente vamos a los saiyans directamente vamos a los saiyans no me lo puedo creer no me lo puedo creer que vayamos directamente a los saiyans gente uff odio pelear contra el saiyan man me lo puedo creer no tengo habilidad y poco a mejor como me amea joo no tengo habilidad tipo Kamehameha ojo no tengo habilidad tipo Kamehameha La cosa está chunga, ¿eh? Como me toque luchar así contra Nappa, voy apañado. Como me toque luchar así contra Nappa, gente, voy a ir apañadísimo. Pero apañadísimo, os lo digo. No tengo ni un triste Kamehameha con Tensian. A ver, Kamehameha no, pero no sé. ¿Será esta la historia más difícil? Deseo de caos. No sé yo, ¿eh? No sé yo qué voy a hacer aquí, ¿eh? No estoy muy confiante. Wow, verás. Verás que el combate va a ser movidito, verás. Verás. Y creo que con Tensian me puedo enfrentar a los Tell Juniors. Creo, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que con Tensian me puedo enfrentar a los Tell Juniors. Buah. Okay, maestro. Por favor. Bien. Ores duro. Ores duro. Tensian, la verdad. Enquadilla tu Juniors. Lajos duro. Y ahora. Como tú así. Onda, me lo ha parado Voy a mi manera En la tienda tendrían que haber más habilidades para Tensian Por lo menos un Kame o algo Porque así no haremos nada Así con Tensian no haremos nada Con el señor Tensian Pero bueno, no pasa nada Vamos haciendo, vamos haciendo gente Lo importante es que vayamos haciendo Vale, nos vamos a Namek En Namek En Namek Tensian no está No Nos vamos a los androides Vale Vale, Golden Freezer Si es Tensian me ayudaría Si es una bola de dragón no Nada, como no es Tensian Pelear con Tensian es complicado Pelear con Tensian gente es complicado Pero creo que va a ser la historia más corta Creo, eh Aunque Tensian no lucha con los androides Ni nada de eso ¿Contra quién voy a luchar ahora? Buah Zé la segunda forma Buah, fue la segunda forma Me van a reventar. Estamos ahí, ¿eh? No sé ni cómo lo he ganado, gente. No sé ni cómo lo he ganado. De verdad te lo digo. Vaya tela, tú. Ya me estáis dando vida, pero vamos. Ya me estáis dando vida, pero como un cañón. No sé ni cómo lo he ganado. De verdad te lo digo, ¿eh? Wow. Uf. Ahí está la segunda forma de Cell. Goku y los demás no están luchando. No puedo quedarme de brazos cruzados. Hombre, pues deberías, compañero. No me digas que te vamos a enfrentar a Cell Perfecto. Contencian. No me digas que me voy a enfrentar a Cell Perfecto. Contencian, sin habilidades. Porque tengo que salir a la tienda a comprar, entonces. Tendré que salir a la tienda a comprar. Si me mata. Uf. Cell Junior. Vale, 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 vale. Bueno, algo es algo. Vale. 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 ¡Me lo ha parado! ¡Estamos iguales! ¡Me está vacilando! ¡Está ahí la cosa, eh! ¡Uff! ¡Estaba ahí la cosa, gente! ¡Estaba ahí la cosa, eh! ¡La cosa estaba! Lo más difícil que he hecho en mucho tiempo, eh. Lo más difícil que he hecho en mucho tiempo es hacer la historia del universo dragón con Tenshihan. Sin Kames y sin nada. Si tuviese Kame, si tuviese algo para contrarrestar y hacer mis tácticas, sería genial. Pero es que no tengo absolutamente nada. Con lo cual... ¡Uff! ¡Dios! Guardamos el juego. No sé qué va a pasar ahora, eh. Guardamos partida. El Saiyaman. Ah, pues no ha acabado. No ha acabado. No ha acabado la cosa. Pero quiero hacer una cosa antes de... Antes de nada. Me gustaría ir a la tienda un momento. Sé que no es habitual en las historias que haga esto, ¿vale? Pero me gustaría ir a la tienda. Quiero ir a la tienda. A ver si hay alguna habilidad de Tenshihan tipo Kamehameha que pueda añadir. ¿Vale? Tengo 31.000 que pueda añadir. Y que pueda... Que pueda dar al personaje. Porque es que van a venir los boosts. Y van a haber problemas. A ver. Le ha costado, ¿eh? Kamehameha Goten. Dodompa. Bombardeo. Trajeta de afiliación plateada. Puedes comprar todas las técnicas caras. Vamos a pillarlo. Vamos a ver. Creo que el Dodompa... Con el Dodompa ya vamos bien ya, creo, ¿eh? Disco destructor. A ver qué es esto. Vale. Tenemos un 14% de habilidades, ¿eh? Vamos a ver ahora. Más enko. Kamehameha. Kamehameha Cel. Kamehameha. Nada. Una más. Y creo que con el Dodompa... Creo que el Dodompa es para Tensian, ¿eh? Vale. Vale, ya está. A ver si así. Tenemos un 15% de habilidades. A ver si así, con todo lo que hemos reunido... No sé, podemos hacer algo. Vamos al universo de Aragón. Vamos a continuar con Tensian. Vale. Estamos con Tensian. Continuemos. Ahora vamos a mirar las habilidades. Si creo que tengo el Dodompa, ya haremos algo más. Porque ya os digo, es que sin el Dodompa, no sé, no sé si el Dodompa me va a servir. Ahora os lo digo. Otra habilidades. Ahora sí. Ahora sí. Dos años para el Dodompa. Ahora sí, gente. Ahora sí. Ostras, tú. Menos mal, ¿eh? Porque sin el Dodompa, con esa habilidad de antes... Íbamos mal. Ahora ya vamos mejor. Ahora ya vamos match better. Ostras. Funcionando con Goten. Tensian tiene narices, ¿eh? No voy a decir que la victoria está asegurada. No voy a decir que la victoria está asegurada. Pero no voy a decir que la victoria está asegurada. Pero está bien encaminada con el Dodompa. Así que de momento, de momento bien. Y creo que hemos salido a guardar. Tres. Ojo, cuidado, ¿eh? Creo que hemos salido a guardar para matar a este y... Que se acabe la historia, creo, ¿eh? Para matar a este y que se acabe la historia. Creo yo, ¿eh? No sé si estoy mal encaminado. A ver. Pequeños arrogantes. Bueno, 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 bueno. Tampoco da puta que te insultes, compañero. Tampoco da puta que te insultes. Pues ya está. Historia de tensión completada. Otra más. Nos queda la de Goku. Y con ello la de Vegeta, supongo, y algún personaje más. Espero que os haya gustado esta serie o que os esté gustando. A mí me está gustando muchísimo. Quedan muchísimas cosas por grabar. Así que nada. Gracias por estar aquí, por acompañarme en la aventura esta que estáis haciendo, como hacéis siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. 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 Ja.